Antes de continuar con este video amigos les quiero proponer algo En este momento vas a dejar tu manita arriba Vas a suscribirte si ya lo tienes, pues ya te arraste eso Y el otro es que comentes, como ustedes saben esta va a ser una Juan Freistoria Que comentes aquí abajo cual fue la primera Juan Freistoria que subí a mi canal Que no tiene mucho, solamente hay una en mi canal, con esta va a ser la segunda Si comentas aquí abajo cual fue la primera, que fue hace como dos semanas Que a muchos les gustó, espero que estoy volviendo a ser una Juan Freistoria Te voy a dejar corazoncito, te voy a contestar para que veas que soy buena onda Así que ya sabes, comenta aquí abajo cual fue la primera Juan Freistoria De que trató, o ya tú sabes que comentes con que pongas lo correcto Ya con eso te voy a dejar corazoncito y te voy a comentar, sabes que si cumple Así que vamos a empezar con este majestuoso y hermoso video ¿Qué tal amigos? Como acaban de ver el majestuoso título de este video Sí, va a ser una Juan Freistoria, yo sé que a muchos les gustó ¿Por qué? Porque me di cuenta en su apoyo y en los comentarios que dijeron Que, oh, haz más Juan Freistoria, si están chidas Y bueno, como les había dicho que se iba a variar el contenido Más que nada, pues el canal sigue siendo de, ya saben, ya saben Pero pues cada semana va a haber un video de Juan Freistoria Y bueno, en esta ocasión tocó una Juan Freistoria La cual se va a tratar, bueno, si en esta ocasión traigo gorro Pues sé que es en el único video que me han visto con gorros Y sí amigos, la verdad es que yo no uso gorros Pero pues tengo ahí gorros en mis cajones de ropa Y es como, hey, wey, ¿por qué tienes gorros si no los usas? Voy a usar uno Y bueno, como saben, esta señora me quiso echar a la policía Sí amigos, una señora me quiso echar a la policía Por incoherencias, por mentiras, por estupideces Y en esta ocasión yo iba acompañado, bueno, ya saben Nos sentamos en la silla, bañada en oro, sí Y bueno, ahora sí, una vez sentados Comenzamos con esta gran historia y bonita historia En la cual Juan Francisco iba a quedar detenido por una estupidez Y mentira, que hay muchos casos que la gente se va a la cárcel Porque, por no sé, pues por mentiras No fueron ellos, no echaron la culpa, no hubo evidencias Y no sé qué pedo Pero bueno amigos, en esta ocasión, sí Una señora me quiso echar a la policía por estupideces Y bueno, vamos a empezar Lo que les voy a contar no tiene mucho O sea, el caso tiene como 5, 6 meses que pasó Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque me acordé, o sea, dije Ok, si voy a contar una fanfare estudio Vamos a hacer algo que sea real No tengo evidencia, lo sé, perdón Pero esto es real amigos Y bueno, en esa ocasión yo iba con César Más conocido como Reynos en mi canal Y bueno, pues en esa ocasión Íbamos en bici Veníamos de un skate park Veníamos por avenida No sé cómo se llama Pero el punto fue que llegamos a la avenida Chapultepec Al camillón en Guadalajara Y un camillón que se llama Chapultepec Y bueno, si eres de Guadalajara Ya sabes de qué te estoy hablando O de qué lugar te estoy hablando Y sí, pues llegamos y todo eso Pero antes de llegar Pues veníamos en la bici, ¿no? Tú sabes que cuando vienes en tu BMX O ya sea cualquier tipo de bici que tengas Pues vienes entre las calles Y siempre va a haber los automovilistas Que van arrebasándote Y tú ahí vas bien cagado Ahí es como de verde Verde Y pues nosotros sí, vámonos Ahí César ahí Iba adelante César Lo recuerdo muy bien Se voy a ir adelante Yo atrás Ahí vámonos Y yo como pinche loco ahí Ya había terminado de grabar un video Pues ya no tenía nada No tenía la cámara afuera Y ya estaba todo en la mochila Guardadito Y pues ahí vámonos Acá Como debe de ser papi Y pues Yo adelante iba chuleando Las morras amigos Yo iba ahí viendo A ver qué pedo A ver qué cazaba Y a ver Mira ese culito Mira esa morra Mira esas boobies Así iba yo Así fue A ver cuál A ver cuál Nunca me peló ninguna Pero ahí voy yo, ¿no? Y bueno pues sí, vamos Y para eso Pues no pasó nada La verdad no pasó nada Íbamos ahí Pues pasábamos Entre los carros Y todo eso A la Pues acá no Bien locos Tan, 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 tan Bien locos ahí nosotros Y para eso Pues llegamos a Chapo Nos sentamos Recuerdo que ahí Empezamos a darle un rato O sea A practicar un rato BMX Ya que ya veníamos de grabar Dijimos Quedarle aquí güey Está chido Quedarle Y empezamos Y para eso Nos cansamos Nos sentamos como Sí, no sé No recuerdo de verdad Como 10, 15 minutos güey Ahí nos sentamos Y amigos Ahí empezó el desmadre Empezó la tragedia De la nada Pinche señora Le valió madre amigos Estábamos sentados Lo recuerdo muy bien En una de las barditas Donde todos los bicicleteros Los BMX Los Raiders Se suben Rilean Ahí estábamos sentados Lo recuerdo Era entre semana Porque no había ningún biker Éramos los únicos Y se para una señora amigos Iba en su carro Llega quemando llanta Como rápido y furioso No, no es cierto No quemo llanta Pinche viejilla Ni viejilla Porque tenía como Unos cuarenta y tantos Ponle Y van Fum, fum, fum Se para No, no, no Freno de mano Se baja Pinche pistola No es cierto No es cierto Se baja amigos Y en eso Pues yo dije Pero ¿Qué está pasando aquí? Se dejó ir contra nosotros Contra César Y yo Y así como Eh wey ¿Qué pasó aquí? La baba ¿Qué pasó aquí? Y llegan No, no, no Son fregaderas Pinches Por eso no les respetan Ustedes Si son bicicleteros Bueno así no nos dijo Pero pues pongámonos Que así nos dijo Si son bicicleteros Y quieren que los respeten Primero respeten Me tallaron mi carro ¿Eh? Y yo así como ¿Qué? ¿Qué? Y el César también Así como ¿Qué? Así no los dos Así como ¿Qué pedo wey? Esta pinche loca ¿Qué pedo? Así nos quedamos Y yo dije ¿Qué pedo wey? Neta yo estaba así como Calleja No se habrá confundido También que estoy guapo Pero pues no mal Y ya Llegada Como les digo Empezó a discutir No, no Si quieren que los respeten Respeten Me tallaron mi carro Y no, no, no Eso no se va a quedar así No sabe con quién se metieron Le voy a hablar a la policía Y se van a refugiar en el bote Así de la nada amigos Como que tenía problemas mentales Esa vieja amigos Y no les he hecho mentira De evidencia está César Que de hecho Pues César Ahorita está conmigo Para practicarla con él La historia Pero sí César estaba De hecho En un video cuando salga Le voy a recordar Esta historia Para decirle Para que vayan Que no es mentira Estaba uno así como R Y yo era el único Que estaba alegando con ella Porque César estaba así como De Así estaba Y yo No, no, no señora Y no me dejaba hablar No, no, no Y yo señor No, no, no Y yo pues Pues déjame hablar Chingado Pinche vieja Pinche perra No es cierto No le dije esa Pero no me dejaba hablar Yo que pedo wey Pues déjame hablar No mame Y le dije En primer lugar Nosotros no tallamos Ni un pinche carro Si lo hubiera tallado Si lo hubiera pegado El carro Me hubiera detenido Y le digo Perdón O ahí me quedo Hasta que Pues lo revise Y así es algo Pues se lo pagamos Pero nosotros no fuimos No, no, no Y ahí va Ahí empieza otra vez No, no, no Es que Por eso no lo respetan Pinches bajos Y yo así como de ¿Bajo? Me dijo ¿Bajo? No es cierto Pero No, no Y pinche vieja Ahí alegre y alegre Y bueno Para acabarla Sale con su chingadera Amigos Sí, pero No Si no fueron ustedes De todas maneras Está bien que no hayan sido ustedes Pero traen bici Y yo con los que traigan bici Me voy a ir contra ellos Y así como No mames Desde ahí hubiera empezado O sea que lo que quiso decir Es que nosotros no fuimos Pero que fue otro pendejo El que le talló su carro Y como nosotros nos vio en bici Se paró Y quiso desahogarse Con los Primero que se encontraba Que trajeran una bicicleta Y así como ¿Qué pedo güey? Está bien que traigamos bici Pero No mames No mames Y así amigos O sea la señora Se paró con nosotros Nos dejó en ridículo Con unas pinches morrillas Que estaban ahí Nosotros estábamos en las barditas Y estaban pues en chapo Ahí unas O sea hay bancas Cada cuatro metros Y como es zona fresa Donde van las chicas De la buena vida Hija de papi Hija de mami Iphone 10 Iphone 15 Con su pinche perro Y todo eso Y se nos quedaban viendo Así como esos pinches vagos Pinche pendejo Madre una sos de desmadre aquí Es como de verga Y ya pinche vejilla Se va amigos De una imputada Y la arranca Y en cuanto se subió otra vez Pero no sabe con quien se metieron Van a valer Y va a echar el bote Y pues ahí dije No güey Pues vámonos de aquí Le dije a César Recuerdo muy bien Que le dije No güey Pues vámonos ¿Para qué quedarnos aquí Al valiente? Aunque no hayamos ido nosotros Nos fuimos Pero amigos O sea la conclusión de esto Es que llegó la pinche viejita No viejita Una señora Pues pongámosle que fue una señora No estaba vieja Ni nada de eso Pero llega Nos empieza a alegar Que nos iba a echar a la policía Solamente por haberle tallado su carro Y o sea No fuimos nosotros Y ella mismo lo dijo O sea No fueron ustedes Pero Tren bici Y la verdad que yo me voy Cuando los primeros que trajeran bici Y al último No pues sí Ustedes no fueron Pero traen bici Y es por eso Por eso no los respetan Si quieren respeto Si quieren que los automovilistas Respetan a los pinches Raiders A los de las bicis Respeten Y así como Ok Ok Está bien Voy a respetar Voy a respetar Y bueno Pues esa fue la Juan Fristoria El día de hoy amigos Y esa señora Pues nos quería echar a la policía Por esa pendejada Que de hecho Ni siquiera creo que le habló Solamente era como para Como para Acá Sentirse acá Como que le habían hecho enojar Y como que dijo Déjame discutir A lo mejor ni era cierto Lo que nos dijo Que de que tallaron su carro Además pinche carro Está bien culero Era un Lamborghini Aventador creo Y Y bueno amigos Pues espero les haya gustado este video Ya saben Suscríbete si eres nuevo en el canal Pues la moraleja de este video Es que Si vas en tu bici En la carretera Bueno en la carretera Y no más En la calle Y todo eso Siempre trata de no pegarte mucho a los carros Porque no sabes con quien te vas a encontrar No sabes si Con el que le vas a tallar el carro Es bien mamón O te va a querer echar a la policía O te va a querer echar unos putazos No sabes No sabes Y bueno amigos Y bueno amigos Ahora si Espero te haya gustado Y Deja tu comentario Apoya este video Solamente va a haber un video de estos a la semana Una Juanfra Historia Comenta Apoya mucho Si te gusto Si quieres que haga mas Juanfra Historias Estupido Y bueno Ahora si amigos Nos vemos en otro Videaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!